y una raza su compadre Chivo G con un video de volada muchas gracias a todas las razas que miran mis videos si son nuevos por favor no olviden dame un like suscribirse al canal y dejarme un comentario ahí de donde miran mis videos y saludos y ahí después les mando saludos en otro video y los que han andado aquí al millón pues muchas gracias por el respeto y el apoyo ya saben que aquí andamos ahí ánimo saludos a todos este es un video de volada ahora pues es sábado ahora no trabajo ahora me tocó andar acá afuera chingándole siempre tenemos algo que hacer los sábados pues ya ven que es cosa de la casa de la familia y de pues los animales y entre semana puedo trabajar ahora me tocó limpiar si se acuerdan tenía en la jaula de los pollitos allá y los otros aquí ya ya limpie este ya lo moví y le limpie ya le puse a cerrer nuevo no más que se me acabó ya tengo otro aquí que tenía adentro para acabar de echarle un poquito aquí los gallos todos los animales los tengo afuera desde la mañana ya es tarde es como las 2 de la tarde pero desde como las 8 o 9 ya los tengo afuera todo el día comiendo zacate y rascando lo que pienso que voy a hacer es que voy a poner las 2 jaulas allá esta blanca donde tengo el pinto y las ponedoras es más grandecita y es más buena calidad más pesada la charola es más pesada más buena y el alambre también más fuerte aquella de aquel lado con los pollitos es poquito menos chica y el alambre y la charola son más un poquillo más chafas están buenas pero no están buenas y fuertes fuertes como esta pero están tan buenas las 2 miren como casi 4 pies como no me acuerdo pero son casi 4 pies por 2 pies las 2 voy a poner esta abajo donde estaba y luego voy a poner la otra arriba para tenerlas como así para tener más espacio aquí como les digo todos los saqué para afuera ahora nomás que ando bien ocupado pero dije les voy a hacer la razón video nomás para que miren como como andamos acá que andamos haciendo andan afuera ahorita nomás está nomás está la gallinita baby red ya les saqué los huevos hace de la semana pasada del video les saqué los huevos y les metí los de godorniz son como 6-7 huevillos ni sé si están fértiles vamos a ver cada rato los miro pisando a las godornices o a lo mejor si están fértil pero a ver si saca unos pollitos de godorniz nomás para aprovechar que está echada voy a poner las jaulas aquí ahorita también ahorita voy a arreglar el carro de mi jefa también que hay que ponerle brecas y discos hay que hacer eso ahorita ahí lo tengo enfriándose y les voy a enseñar nomás los gallitos los pollitos y el jardín de volada nomás lo que ando haciendo ahorita para que miren lo que hago los fines de semana en mis tiempos libres que no son libres hay que andar ocupados pero aquí andamos aquí están los pollitos han andado todo el día su primer día ahora andar afuera eso todo el día comieron zacate y también es su primer día que les doy grano semilla entera porque les doy puro crecimiento y también comieron mucho de ese ahí están los pollitos tienen ya como mes y medio y a lo que se ve son dos gallitos tres gallitos dos gallinitas y de los gallitos son dos dos giros cenizos son como el color del papá del chapito así son los papás del chapito son giros cenizos son giros son blancos del cuello y de la colilla no más que en vez de ser negros del pecho y eso son los cenizos salieron dos giros cenizos y un gallito que pienso que me voy a quedar que es una parece que va a ser un fun red que es como un cenizo rojo rojizo cenizo rojo se mira todo cenizo pero tiene una tinta tiene una tinta de como rojizo saque el de allá y parece que va a ser rojo de la colilla y de y de del cuello porque de cruzar un cenizo con una con una roja una colorada salen pueden salir giros plata negros con con giros pueden salir giros cenizos y pueden salir fun red fun red es algo que yo estaba buscando y es algo que quería los pinches vecinos quería sacar de este cruce un 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 rojo cenizo parece que aquí va a ser rojo cenizo que están chaparritos todos y como les digo son dos gallitos giros cenizos a lo mejor esos si los vamos a vender y y y son dos gallinitas que parecen una parece más ceniza más gira ceniza y uno una parece como el como el gallito fun red o vamos a ver que salen y si son las dos a lo mejor nos quedamos con las dos y el gallito o vendemos una gallinita y los dos gallitos pero los gallitos los colores se los voy a enseñar en otro video uno por uno como les digo para que miren bien los detalles y los colores para para que me digan ahí sus opiniones si les gustan como van las cruzas y que vamos sacando yo no voy a hacer un no quiero tener muchos gallos de muchos colores quisiera pero no no hay chance ahorita ya que me mueva un ranchito ojalá en el futuro pueda agarrarme un ranchito en un año o algo y si hacemos eso una colección para tener más de variedad pero ahorita yo me estoy enfocando a algo más chiquito y algo que es cenizo y es quiero tener cenizos los perlas y quiero tener también los pintos quiero agarrar también mi línea de pintos poquito más chaparrillo pero como le digo los colores ahí se los voy a enseñar en un video para que agarren bien los videos esos de diario esos de diario esos perros ahí disculpen pero les digo les voy a enseñar los colores otro día uno por uno un video de cada uno de cerca con la luz bien para que alcancen a apreciar el porte y el color y sus detalles de los animales más perrón ahorita no más para que miren que que si andan afuera andan a gusto es su primera vez como les digo este es el el grano que yo les doy se llama el cantador con maíz quebrado esta es la compañía royal feeds por si la miran ahí en su área esta bien aquí está tiene muchas semillas tiene de todo un poco ahí y pues yo la la tienen esta con maíz entero o maíz quebrado yo la agarro con maíz quebrado más fácil para los los kikirikis que están más chicos tiene churritos tiene girasol y luego aparte yo les echo también poquita ponedora con esa para más calcio ya se dieron sus buenas trompadas se agarraba el gallito el chapito con espango con el pinto y también esta gira se andaba madreando a todas a las grandes a las ponedoras las dos ponedoras y a la BB Red a la la colorada a la limonada aquella que está con el con el pinto se agarraron se dieron sus buenas patadas y estaban como en la prisión aquí separadas ya ven si están en prisión ya ven que estaba una raza acá una raza acá y así andaban todo el día todos acá y el giro y la gira y el chapito acá y nomás se acercaban y se daban sus trompadas pero aquí han andado andan bien ya se llevan bien así estaban cuando recién agarré la otra colorada la chiquita la que está echada cuando la eché con estos al callenero pues esta se la se la madreaban o nomás se la pasaba la colorada arriba en el palito pero ya poco a poco ya están bien y pues ya se acostumbraron esto es de lo mismo de la semilla que les aviento aquí a los gallitos para que coman aquí había un hoyo de tierra que habían hecho los perros que habían escarbado y y la semilla se metió aquí y salió con la lluvia salió bien mucho de este que es como maíz o no sé trigo y la chingada eso de lo que está en la comida de los de los gallitos ahí si saben ahí me dicen creo que este es del trigo ¿no? y esto yo creo también el maíz pues no creo porque el maíz está quebrado o el maíz no creo que salga pero a lo mejor uno de estos es maíz este se mira más gordito pero sabe aquí se la pasan ya tienen su bebedero ahí que han andado todo el día a gusto cotorreando todo todo este se la pasan sueltos comen zacate todo el día a ver si se los puedo enseñar un poquito más cerca ahí disculpen por el sol no alcanzo a mirar pero ahí está la ahí está mi gallinita la gira la gira plateada estos dos que es el chapito y la gallinita gira plata son los papás de esa gallinita gira ceniza el color de él baja ¿dónde está? el color del chapito baja lo negro mucho y los hace cenizos ¿entienden? son y luego ahí están las dos ponedoras están las dos ponedoras está el gallito pintos vale vale quiero echárselos al sol ahí está la gallinita ceniza están las dos ponedoras bien grandes ya está la otra la baby bear que agarre juntos a ellos todos los agarre juntos son las dos ponedoras y a los dos chiquitos que es aquel pinto y esta pero como les digo le voy a hacer unos videos más cerquitas para que alcancen a mirar los colores más chidos porque así pues no no se alcanzan a mirar muy bien a ver si pueden verlos este gallito me gusta mucho como resaltan los colores y luego tiene mucho blanco a ver si alcanza a mirar no alcanzo a ver yo nada arrasado por el sol ahí disculpen pero a ver si alcanza a mirar un detallito del gallito pero como les digo ahora es nomás un video aquí de volada porque miren lo que ando haciendo y les voy a hacer un un video entre semana uno por uno diferentes videos voy a hacer un chingo por toda una semana o dos uno de cada gallo unos tres minutos con cada con cada gallito que tengo gallinita cada pollito para que los miren todo bien por si un día los vendo o los esté vendiendo o x cosa para que ustedes alcancen a apreciar no quiero que haya ni una duda ni nada como les digo acá anda el jalecillo que voy a hacer ahorita o no jale da nomás carro de la jefa le voy a cambiar los las brecas y los discos y agarre nomás unas unas torquillas ahí para el el nuevo el nuevo taladro que agarre no es taladro es un pues es para la mecánica es algo fuerte es una un impact de impacto es de media de 20 voltios está perro lugar en la home depot si me salió como unos 350 que es mucho pinche dinero para mi no se no le voy a mentir porque yo no soy rico yo también soy pobre pero gracias a Dios puedo guardar poquito para agarrar este es como también una inversión para mi porque es algo que me va a servir mucho tiempo si hago jales o algo como para acabar el el motor a ese y todo eso todo lo hice a mano yo cuando quite todo dure tiempo ya con esta madre pues de volada un día o dos se hace rápido pero como le digo gracias a Dios puedo guardar y junté eso y ya ya a ver como como nos va con eso aquí estamos en el jardincillo ahorita se los voy a enseñar aquí está también el gallinero donde van las ponedoras estamos acá al lado de la casa voy a arreglar todo bien aquí tumbar todo el sacatillo ya tapé un sprinkler ahí lo quité y lo tapé y queda uno aquel lado del gallinero también lo tengo que quitar y tapar para que no se me vayan a mojar ahí el gallinero y las gallinas y este de aquí nomás no lo voy a tapar nomás le voy a cambiar la cabeza ya las agarre está en el carro si los tuvieras se los enseñará y después le cambio la cabeza para que tenga como para mangueritas y ya le voy a correr sus mangueritas todo aquí y tengo pues una de esa lona que se pone para que no crezcan las hierbas también le voy a poner aquí y voy a plantar todas estas aquí quería hacer como una cama o de esos cuadros para llenarlo de tierra más altito pero a ver como lo voy a hacer pero por ahorita nomás es que les enseño ya les había enseñado esto en un video pero de volada tiene sus palos tiene su su entrada su puerta alta aquí a la entrada y tiene esta aquí va pues el acerril tiene sus palitos para dormir y allá están los nidos tiene para tres nidos está grande este es según para ocho gallinas pero no me tira ocho aquí o unas cuatro para que estén a gusto porque están grandes es como de seis pies de largo en la que el corralito donde están los pollitos viene con este no viene se compra aparte pero son hechos para este modelo son como una adición para tener un corral más largo pero ese pues lo estoy usando allá para los pollitos aquí tiene su puerta de atrás tiene su ventanita para el nido tiene su ventana y luego tiene su puerta grande se abre todo aquí y ahí están los tres nidos está alto está grande y ya aquí pues ahí duermen y todo viene a gusto aquí para las dos ponedoras si me da agüite separarlas porque se criaron con los los otros pero ya están muy grandes y aquí van a estar más a gusto ya van a empezar a poner aquí tengo las plantas estas son las del otro pedo ya saben de la cuchara estos son de una y estas son de otra nomás las eché muchas en cada uno para ver cuántas me salían y pues salieron muchas acá rompí unas que estaban más chiquitas más fellitas y ahí viene el recio voy a quedarme de estas nomás unas dos nomás me gusta tener una dos aquí para mí no hago nada así como acá esto nomás algo para mí aquí nomás o para la familia o algo si viene alguien o algo si alguien ocupa y le pudiera regalar o algo me entienden no es un pedo grande es algo que me gusta hacer a mí y pues me gusta ayudar a la raza esta es un OG y estas de acá son las las galletas las cookies con Gorilla Glue son dos diferentes a mí pues yo soy más de la OG algo perrón y esta es una OG a veces alcanzan a mirar y mira pura perrón nada de cochinadas compas nada por un pedo pero si sea lo que sea yo pues si hago algo trato de hacerlo bien ¿me entienden? así tienen que ser las cosas nada de andar a medias porque este teléfono no quiere no quiere no quiere pero acá están los jitomates ahí van ya van echando su flor no más que ir están bien grandes los agarré bien chiquitos de la tienda agarré seis y ya están bien animales tengo que limpiarlos y pues arreglar todo aquí como les digo estos son pepinos todos estos son pepinos son bien muchos y estos de acá son como cuatro del principio estos son calabacitas son calabazas me gustan mucho las calabazas de aquí vamos a sacar calabazas pepinos adentro tengo más que tengo que plantar acá también más calabazas y esta pues esta la agarré nomás por agarrarla es una una fresa a ver si alcanza a mirar una planta de fresa ya le agarré dos fresas le coseché estaban bien buenas están chiquitas porque pues la planta está chica pero esta es de las plantas de que dan todo el año miren como va retoño aquí adentro va fuerte fuerte y tiene pues ya si miran aquí ya dio flor y ahí van muchas fresitas que van a salir todas estas son fresitas ya que están rojas y buenas pues ya se comen pero estas nomás las agarré por agarrarlas a mi niña le gustan mucho las fresas y dije pues a ver como me aviento pero ya está tengo que arreglar todo aquí tumbar la hierba arreglar el agua para no andar regando todos los días y pues que andamos con mis proyectos que tengo en mis tiempos extras y también mi carrito que tengo que acabarlo pero un video leve ya saben muchas gracias por mirar mis videos ahí suscríbanse denle like comenten y ahí les hago videos entre semana de los pollitos les voy a hacer a ver si puedo uno todos los días uno cada día de cada pollo para que miren y pues aquí están los guarnices ya que andamos aquí tienen calor les tapé les quité la cortina andan todos en el nido y empezaron a poner otra vez no pusieron unos días porque porque los moví ya ven que cuando los mueven pues se estresan pero ahí andan ya está la la casona del chapito su mansión hoy los guarnizó su mansión y adentro de la mansión pues tiene su condominio el compa que le pasa vive mejor que uno el wey pero ahí está reza muchas gracias por mirar mis videos ya saben saludos respeto a todo el mundo de parte de su compa aquí de california no olviden suscribirse denle like comparten comenten y ya saben aquí andamos al millón ánimo fierro no olviden detrás